Bien amigos, bienvenido a tu canal de investigación agraria. El día de hoy estamos en la laguna de Piaz, viendo el cultivo de pitahaya, en su parcela de la señora Rosa Alfaro. Vamos a dar algunas recomendaciones. Sí, así que vamos con ello. Música Que les caiga no está verdes, que le falta agua. Ustedes vienen acá un poco morado, oscuro, lila. Entonces ese es síntoma, que le falta agua. Y chequeamos abajo en verdad, y vemos que hace muchos días que no nos regan acá. Entonces amigos, ya saben, miren como se hace. Tu toca nada más, el esqueje, el cladiolo, como quieras. Y si pega así, es falta de agua. Entonces necesitamos regar inmediatamente. Lo que vemos acá es un minador, lo que ha hecho ahí, ¿no? Ahí no representa mucho daño, uno. Esta parcela es de American Beauty, en la provincia de Patás. Estamos en el sector La Laguna, que pertenece al distrito de Piaz. Como ustedes ven, todas las plantas están ya casi listas para iniciar floración. Entonces no debemos descuidarnos con el agua acá. En esta etapa necesitamos agua. Mira. Presionas. Agua. Entonces, ya sabes amigos, no descuidar con el agua. Ya están abriendo goteros. Han abierto justo ahorita. Bien, te voy a mostrar lo que tanto escuchamos por ahí, ojo de pez. Hemos encontrado aquí en la parcela. Ustedes ven. Ahora el sol, no se ve. Mira. Este es ojo de pez. Tenemos varios puntos acá. Entonces, estamos aplicando sulfato de cobre para combatir esta enfermedad. Esta es una planta muy afectada ya, con bastante ojo de pez, que hemos podido detectar. Conócelo. Acá tenemos más. Y los daños que nos va haciendo ya después es esto, ves. Como tú ves. Nos va haciendo estos daños de acá, ¿no? Entonces, ya son las consecuencias de haber tenido ojo de pez. Sí, nos va afectando el tallo. Nos quita área verde, área foliar. Entonces, cuando recién tengamos ojo de pez, vemos dos, tres daños nada más. La idea sería aplicar entre 50 a 80 gramos de sulfato de cobre a como van avanzando e ir subiendo la dosis, ¿no? Miren. Bien, amigo, ¿qué te pareció el video? Ya sabes, suscríbete, dale a like, comparte, síguenos. Pronto subiremos más videos.